Bueno, ¿estuvo Furia hablando en el noticiero? No, hablaba de Pablo. Sí, en el de la mañana, antes de Georgina. En el de antes de Georgina. Me buscan el corte 3, en el que le preguntan si es violenta. ¿Cómo le van a preguntar si es violenta? Sí, yo lo vi. Es como preguntarme si soy rubio. Claro. No, no le preguntaron. ¿Se nos dio cuenta? Te hicieron una vuelta. Bueno, se hablaba de violeta. No le disfrutaba correctamente. A ver qué le dijeron. Con respecto a tu rasgo de personalidad, porque recién mencionaste, te decían violenta, después en su momento lo hablamos acá. Esos raptos de violencia que veíamos. Bueno, fíjate que a mi lenta le decían violenta. ¿Sos vos o es un personaje? ¿Cómo? ¿Sos vos o es un personaje lo que hacías adentro de la carta? No, yo fui una gran showman de gran hermano, pero dado el periodo, como marcaba él recién, llegan momentos en que te saturas el aislamiento y en algún momento se te salta la chaveta. Bueno, pero todos estaban en el mismo contexto. Sí, y a muchos se les saltó la chaveta, pero se ve que mostraban más lo mío. Bueno, vos dijiste que era furia. O sea, algo traía, calentona era. Pero bueno, yo tuve peleas con otra mujer, que no voy a dar el nombre, o con otro varón, que no voy a dar el nombre, y también gritaban, y también se exponían, y los tenía acá en la cara. Entonces, las peleas son día dos. Entonces, ¿por qué siempre yo en la parada ahí, no? ¿Sabés lo que tenemos para este momento, furia? No resisten el archivo. No, vos no resistís la coherencia y nadie vio a mi hermano ahí para discutirte lo que estás diciendo. Yo fui la gran choma. A ver, vos, las peleas son de a dos, y vos podés discutir de a dos, pero las reacciones de violencia eran las tuyas. Es ella, la que te pone la cara acá y te escupe es ella. La que insultaba a Mauro, al perro, a lo que se le cruzaba, era ella. Y ella en un momento dice, en este mismo reportaje... Te voy a matar, los sicarios, ¿quién lo decía? No, terrible es ella. Bueno, después de tantos días de encierro, uno ya empieza a perderla como la... Ah, los demás no. Y bueno, exactamente, eso le dijeron los otros periodistas. El chino nunca la perdió, la compostura. Bueno, Pautista tampoco. A ver, ninguno, ni siquiera Alfa, el año pasado, de todos los gran hermanos del año pasado, hicieron lo que hizo furia este año. Los Nicotti, que le decían cuchillera, cuchillera, nada, ¿qué tenía? Un alicate, un alicate tenía, Coti. Bueno, y Laura Uffal la mataba, Coti. La sigue matando. Laura Uffal ya la perdimos, ya te dije. No, bueno, pero le echó la culpa con la discusión de furia, que furia se le puso ahí, lo único que ella hizo fue enfrentarla. Le echó la culpa a Coti. Ella es un narciso viviente. Pero no solo habló de esto, sino que habló de Milay y del país. Porque también le preguntamos a furia a ver qué piensa de esto. Es el gurú de todo. Tema del noticiero, la opinión de furia sobre Milay. Furia, hace un ratito hablábamos del tema de la comida, ¿viste? Sí. Y vos decías, es un momento delicado el país, no se jode con la comida. Y cuando saliste de la casa, una de las primeras cosas que hiciste es repartir prendas. Sí. Ropa. Sí. Ahí nos habla de un perfil tuyo, de una conciencia, de algo que está encendido. Nosotros lo llamamos conciencia social acá. Ok. Y además de esto, en el medio lo dijiste también, hubo un cambio de gobierno, no sabemos qué pasó. Claro, no. Pasaron cosas, si no lo sabés, pasaron un montón de cosas. Estamos en un momento social delicado, no venimos del paraíso, estamos en un momento social delicado. ¿Vos tenías esta perspectiva? ¿En algún momento sabías? A ver, algo, un dato, que Argentina estaba realmente, y lo está, de hecho, revuelta en esta situación. Ok. Yo lo que pensaba ahí adentro es que había hiperinflación, porque antes de entrar, yo sabía que iba a haber un cambio de gobierno y que capaz que disparaba todo. Ahora, creo que entender que la persona que está es muy inteligente, creo que soy economista, si no me equivoco, y si lo dejan trabajar bien, va a poder hacer grandes cosas. El tema es que hay que darle tiempo. Creo que pasaron seis meses nada más, pero yo imaginaba todo esto ahora, y me encantaría conocerlo. Pero... ¿Furia quiere conocer a Milley? ¿Furia quiere conocer a Milley? Si Milley tiene tiempo, porque sé que está trabajando un montón, me imagino, y no debe tener tiempo para una furia. Si se puede dar, me gustaría conocerlo. Más que nada, por todos los dichos dentro de la casa, el afuera, el afuera, aguante el peluca, vamos, peluca, lo volvíamos loco. Que sé que igual nosotros por reglamento no podemos hablar de política ni de religión. Claro. Está prohibido. ¿Y qué le dirías al presidente en esa visita? ¿Qué le diría al presidente? Le quiero preguntar cómo le está yendo, si está contento, si se siente bien en su posición. Nada, me gustaría saber cómo está. Yo creo que soy mucho más empática en ese aspecto. Y bueno, él tiene toda una historia también, ¿no? De cómo logró llegar a su estrellato, vamos a decir, por así decir, o llegar a ser presidente. Que es algo que también en la casa, a mí, creo que me marcaba mucho, de por qué vos gritás, por qué esto, por qué lo otro. Y pero yo les digo siempre, ¿no les parece un gran ejemplo? O sea, la persona que está y que fue elegida. Porque también hay que respetar, cada cuatro años nosotros tenemos la posibilidad de elegir un presidente. Entonces, se fue uno, se lo aplaude, sea lo que sea, y viene otro, y también hay que recibirlo. ¿Estás pensando en la política? ¿Estás pensando vos en la política? Yo siempre pensé en política, pero la verdad es que no se puede hablar de política dentro de Gran Hermano. Sí me encanta saber cómo está el país, cómo nos va. Nada, a mí, yo entré a Gran Hermano para tener una calidad de vida mejor. O sea, eso es lo que esperaba. Digo porque hoy pasaste al rango de lo popular. Lo ves, es masivo. Sí, pero bueno, no significa... Viste cómo es la política de reactiva para esto. Creo que las personas que están en política tienen que tener mucho estudio. Y yo no soy economista, no soy abogada, nada, sí me encanta leer, pero no tengo como unas profesiones fuertes dentro de lo que es la política. ¿Cuándo es la audiencia entre el presidente y Furia? No, no, a ver, yo hablé con Miguel Posta y me dijo, creyó que Furia era un boxeador, no sabía de lo que le estaba hablando. Bueno, parecía igual. ¿Cómo el presidente? No, me dijo que él vio... ¿Cómo no ve Gran Hermano? El único Gran Hermano que vi fue el que ganó Coraza, hablé de eso y no tenía idea, pero real. ¿Está bien? Y le creí porque estaba... O sea, llegó hasta Tamara Paganin y Trecegueta, está ahí yo. Claro, pero está ahí yo. Están muy ocupados. ¿No se va a poner a ver Gran Hermano presidente? Eso lo haría Alberto Fernández. Igual, bueno, verá el presidente ahora. Está obsesionado con la economía. Podría haber visto el de Marcos y el de Fogio. No, pero a Furia no la conocía. Por eso. Está bien. Pero si el último Gran Hermano que vi en el Coraza fue hace 20 años. Sí, se aburrió Gran Hermano. No, me dijo que ve solamente corto los programas políticos que le mandan, tipo de la Nación Más, le mandan parte. Ah, lo veo más culto el tiempo para que le diga sí, 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 presidente. Hoy Furia dio una nota muy buena para Clarín y justamente habló de este tema de mi ley y dijo, salvando todas pero todas las distancias me identifico con él en esa necesidad a veces que uno tiene de gritar. Está bien. A veces los gritos pueden representar también un pedido de ayuda que te sale de adentro. Una persona que grita no necesariamente es violenta. A veces necesitar ser escuchado y gritas. No, no se puede. No hay que gritar tanto. Yo soy muy buena a escuchar. Está loca. Viva la libertad, carajo. Sí, total. ¿Lo votó mi ley? ¿Eso dijo? Sí, en la casa dijo que lo votó. En un momento preguntó en la mesa cuando estaban todos cenando y dijo, levanten la mano quién lo votó. Que les prohibieron después hablar de... Sí, obvio. ¿Cómo de LAM y de política? Sí, y de religión. Y de religión. Exacto. Esta chica está viviendo una realidad paralela tremenda. ¿Vos viste Marixa el nuevo Rodrigo? No. ¿No? ¿Tienen la foto? Sí, por favor. Hay un nuevo Rodrigo. No me lo puedo perder. ¿Vieron que vimos acá a Mariana Bray como Lali? Sí, claro. Una idea maravillosa de la revista Paparazzi. Gracias, Paparazzi por estos placeres que nos dan. Ahora hay un Rodrigo. Con un famoso hicieron. Con un famoso. Ay, famoso. ¿Querés verlo? A ver. ¿Lo tiene en producción? ¿Quién es? A ver el nuevo Rodrigo según Paparazzi. Lo estamos buscando. Es para crear sus pensos en realidad. De una. Igual para... Mismo talento, te diría. ¡Ay, por favor! Canta. Bueno, canta. ¿Canta? ¿Canta? No como Rodrigo. Ah, mirá. No tiene esa gracia, ese carisma. Ese carisma, claro. Pero canta, míralo. Ay, me muero. No, ¿cómo que no? A mí también me hace daño esto. No, nada que ver. Ponchame la Marixa. Pero chico, nada que ver. Es igual. ¿Es el conejo? Sí. ¡Ah! ¿No te gusta? Mirá, está igualito. Ah, qué ver. Había otra foto más. Igual esa es la mejor foto, te diría. No, nada que ver. Agbo, Paparazzi. Exacto. Mirá, ahí está idéntico. Mirá allá, te morís. Los tatuajes. Idéntico. Ay, por favor. No, no, no. Esta es la peor para mí. Es muy que me da esto. Esto lo va a hacer siempre, Paparazzi. Es tremendo, chicos. Con diferentes figuras. Nada que ver. Nada que ver. Yo le propongo a Paparazzi eso, Marixa Bali para la peor. Claro. Una que se crea Marixa Bali. ¿Qué puede ser? La gata Noelia. Ahí va. No, que delfisicurrol. Basta que después se la agarran conmigo. Una que sea parecida. Porque aunque sea le hubieran puesto lentes de contacto, che, algo. Ah, pero nada que ver. No se parece, chicos. Matilda, por edición. Ni siquiera lentes de contacto. Ni siquiera algo. Un Photoshop. ¿Te parece digno el homenaje Marixa? ¿Del 1 al 10 cuánto le pones, Marixa? Del 1 al 10. Menos 1. Menos 1. No fue aprobado. Pero chicos, nada que ver. Porque tiene los guantes. Pero te puso Marix. Mejor lo ves. Te hicieron los tatuajes. No tiene nada que ver. Gracias, Paparazzi. Es lo mejor que hizo Paparazzi. Con esta joyita. No, me encanta, en serio. No, vamos al corto. Ya venimos. No. 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 No.